Papá, tú me miras Papá, di si puedes escuchar Tú no has visto a tu padre en años Oye, hoy podría ser el día ¿Nelson? Papá, eres tú Por fin volviste de la tienda Nelson, ¿qué haces afuera tan tarde? Mi mamá me abandonó Se fue a Hollywood para ser actriz Pero no creo que pase este perico perro No es culpa mía No puedo comprar otra lonchera porque soy pobre No sean crueles Nelson será pobre pero debe tener 7 dólares para la excursión de hoy Bueno, de hecho Dejen de luchar y entren en mi boca, idiotas Papá, usted es tan pobre que tiene que comer cartón ¿Y tú qué comes, Nelson? Eso de pared Siempre he usado la violencia para llamar la atención Sí, sí Yo también ¿Te ofrezco un vaso de leche? ¿Leche de vaca contenta? Ojo ¡Mamá! Nelson, creí que dormirías en el parque esta noche Me gusta llorar en el océano porque solo ahí mis lágrimas parecen pequeñas Wink 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 Amén.